Les voy a enseñar unos ejercicios de clutch de embrague pues para que ustedes que están aprendiendo a conducir se les apague el carro en plano y en subidas dejen de tener esa inseguridad, ese miedo y se aprendan a defender en cualquier situación obviamente esto requiere práctica Primero que todo, nos tenemos que hacer en una calle que sea ligeramente hacia arriba tenga una pequeña inclinación hacia arriba, ponganle un grado, dos graditos de inclinación nada más, o sea, que parezca plano pero que sí se alcance para atrás un poco el carro si es muy exigente la subida ya les queda muy difícil el ejercicio Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Ustedes van a estar atentos a esas rejas, ¿listo? Y pues a mi explicación Ahora, entonces, como se pueden dar cuenta, si yo suelto el freno, el carro se empieza a ir hacia atrás, ¿sí ven? Listo, entonces ya se dan cuenta, el carro se va hacia atrás, como le voy a decir pues que ustedes tienen que hacer Entonces, ¿qué sucede? Yo hundo embrague, pongo el cambio de primera Mira, y ahí suelto el freno, se me va para atrás, que es el terror de muchos Pero entonces empiecen ustedes a sacar el embrague, háganse en una calle solita, toda la cosa, miren Ahí, miren que en un punto el carro se me quedó quieto y ahora empezó a salir hacia adelante Si ven, obviamente hay que sacar el embrague muy suavecito, miren, vuelvo a frenar, clutch freno Listo, saco el freno, se me va para atrás, empiezo a sacar embrague A sacar, a sacar, ¿sí ven? Ahí Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué pasa? Bueno, este carro más o menos el embrague le agarra como al 45, 50%, miren Sale, 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 suave, 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 ahí, ahí agarró Venga, pero se me va para atrás, pues es que ahí es donde está la práctica Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a empezar a practicar la salida del embrague Hasta ese punto donde les arranca, el embrague siempre arranca en el mismo punto, miren Saco freno, sale el embrague, ahí agarró, listo Entonces, ¿cuál es la idea? Obviamente tienen que practicarlo muchas veces Al principio les toca despacitico el embrague hasta que lleguen al punto Suave, ahí, ahí agarró y ya empiezan a salir hacia adelante Pero luego de unos de práctica, de días y días de practicar y practicar Ustedes van a empezar a ver esto, miren, 1, 2, 3, de una, listo Pero, ¿qué sucede aquí también? Pues que el carro sale muy lento Entonces, ¿ustedes qué van a aprender a hacer? Ya cuando le agarren más el tiro a la cosa, entonces aceleran un pelito Se va para atrás, yo sé Y saco el embrague suave, ¿cuánto aceleran? Un 5%, nada más No tienen que acelerar más, miren, 1, 2, 3, saco freno Acelero y empiezo a sacar Suave, el acelerador constante todo el rato, así como están viendo en la cámara Pausa en el embrague, le hacen, se quedan quietos Mientras el carro se empieza a mover, agarra a fuercita y terminan de soltar Pero si ven cómo va saliendo de natural, miren, clutch, freno, listo, tin, tin, tin Vuelvo y lo hago, acelero y empiezo a soltar Ahí el carro le sale con más fuercita Pero le sale en el mismo punto del embrague Miren que no le sale rápido, nada, miren El carro me agarra a fuerza, termino de soltar, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes con el paso del tiempo aprendan a soltar el embrague rápido Hasta el punto donde arrancan, miren, 1, 2, 3 ¿Sí ven? No se devuelve, miren 1, 2, 3 ¿Sí ven? Ustedes le dan el golpe al acelerador Quieto, o sea, constante, miren, 1, 2, 3 Y ya, miren, ¿sí ven? Y obviamente, bueno, tan, pausa Terminan de soltar, tin, tin, tin Toda la cosa, ¿listo? ¿Sí me entendieron? Bueno, ahora nos vinimos a una subida más barra brava Más difícil Para que vean que el método igual funcione Entonces, cuando ustedes ya estén hechos unos duros Para hacer el juego del cloche acelerador En una subida suave Se ve en una subida dura Esta subida está durita Entonces, lo que vamos a hacer Bueno, ustedes sigan atentos allá Como se devuelve el carro y eso Entonces, bueno Al principio Bueno, a ver, te vayas a una calle sola, ¿no? Al principio Bueno, lo mismo Tienen que acelerar y soltar Porque ustedes ya en teoría Ya hacen eso mecánico Y ya llegan al punto de contacto del embrague O sea, la idea es llegar rápido al punto de contacto del embrague, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Como ya aprendieron a llegar rápido al punto de contacto Ahora tienen que aprenderlo a hacer con tranquilidad En una subida Entonces, miren esto 1, 2, 3 Bueno, les voy a comprar igual que se devuelve el carro, ¿no? Miren Lo voy a soltar Y se devuelve muy rápido Como se pueden dar cuenta Se nos devuelve de una ¿Listo? Entonces Acelero Miren como saqué el espalito del embrague El puntico de contacto Es suavecito Termino de soltar ¿Listo? Obviamente ustedes sueltan rápido Hasta el punto de contacto Como se están dando cuenta en la otra cámara ¿Listo? Si ustedes sueltan rápido el embrague En el punto de contacto Se les va a apagar el carro, ¿no? Como les estoy diciendo Ustedes aprenden a llegar rápido al punto de contacto Pero el punto que es vacío Donde el carro no les hace caso para arrancar Y miren, bueno Poco a poco van practicando Se les va hacia atrás Aceleran Ahí, listo Ay, se me está yendo para atrás Pues poco a poco Le van aprendiendo a agarrar el tibas Bajarlo más rápido O sea, que en un momento Después de practicar mucho Puedan hacer esto Miren, 1, 2, 3 ¿Si ven? Miren, miren ¿Si ven que no lo dejo ir para atrás? ¿Ven? Muy suave Muy sencillo Bueno, espero como siempre haberlos ayudado La verdad esto pues es lo que me gratifica Para hacer los videos Es como mi incentivo También espero Bueno, ya saben, ¿no? Mucha paciencia Con mucha tranquilidad Calmaditos Calmaditas Haciendo este ejercicio Mucha práctica Y bueno También les sugiero Que entren Y le metan una ojía A mi curso en Patreon Son unas clases En orden Como debería ser un curso Pues es una excelente guía Si ustedes están Aprendiendo Ya sea en academia O pues si quieren reforzar Lo que hicieron en la academia Entonces pues La verdad Son unos cursos excelentes Unas clasitas De 5 a 15 minutos En orden Entonces aquí abajo Como comentario destacado Les estaré dejando el link De mi curso en Patreon Para que ingresen Y pues Les sirva como una guía